Hola mis queridos chavos, bienvenidos a un sábado de este canal Yo soy Miss Meibody Y bienvenidos a un cambio de pelo Vais a ver lo que viene a ser el cambio Proceso ¿Quieres que me quite algún collar? Pues sí Si te hace Si te hace, si te hace, no hay dos Sí, tengo tres, pero si quieres Si quieres me quito solo Pues menos que todos Me estoy quitando La piedra Esta piedra me la voy a poner en el bolsillo Porque es la piedra de la suerte Estos son peinadores De bolsa, de plástico Oh, que guay Gracias 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 Claro Bueno, yo te lo daría todo, ¿eh? Ya, ya lo sé ¿Qué quieres? ¿Te lo doy todo o no? Te doy como has dicho las juntas Como yo he dicho, por favor Vale Gracias Que me ha dicho el dragón ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Gracias por ver el video. 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 Gracias. La de... El cuento de la griada. Ah... Bueno... Si es así... Like y suscribirse. Like y suscribirse. Y comentar... Los colores... Puedo hacer... Porque... Esto me va a morar... ¿Puedo hacer... ¿Puedo hacer... ¿Puedo hacer... ¿Puedo hacer...